Bien, vamos con otra estructura básica, básica, que son los factores. Los factores no es más que el nombre que se le da a las variables categóricas. Si tenemos, por ejemplo, antes teníamos un texto que era los colores rojo, verde y azul. Los colores que podemos tener en un monitor. Solo podemos tener estos tres. El resto son una combinación de estos tres colores. ¿Vale? Pues parece ser que es buena idea definirlos como un factor. ¿Vale? Colores catálogo, por ejemplo, lo definimos como un factor. Rojo, verde, azul. ¿Vale? Esto nos lo define como variables categóricas. ¿Vale? Una categoría igual que podéis tener también en Python. Y esto nos permite, por ejemplo, el tipo de codificación de tipo one-hot encoding se hace automáticamente con esto. ¿Vale? Aquí no tenemos que hacer como en otros lenguajes de programación, en plan de get dummies o cosas así. No es necesario porque en cuanto definimos una variable como factor, él ya es capaz de codificarlo de esa forma. ¿Vale?